9 y 52 de la mañana de estos buenos días del jueves 14 del mes de marzo, el día importante con el que comenzábamos esta misma mañana, esa noticia, si se acaban de incorporar ahora a nuestra sintonía, y es el de las 7 de la tarde y 7 minutos del día de ayer, cuando en Roma se veía esa fumata blanca que nos daba el que había sido elegido un nuevo papa. Sin duda alguna es la noticia de todos los periódicos en el día de hoy, como hemos comentado. Nuestro programa continúa, nuestro programa sigue y lo hacemos como cada jueves con el contacto que tenemos directo a través de la MEP con las empresarias de la provincia de Cádiz. Hace algún tiempo ya estuvo aquí, estuviste aquí, no hace mucho, ahora poco más de un año, poco más o menos, y tuvimos oportunidad de conocer precisamente más datos en torno a la actividad de una joven empresaria también de Cádiz, como es María del Carmen Portillo, de la Escuela Infantil Peques. María del Carmen, buenos días. Buenos días. Acércate al micrófono, por favor. Buenos días. Que te escuchemos. Buenos días y bienvenida, gracias por estar aquí. Aunque este es un espacio dedicado a las mujeres empresarias, van a ver que también hay un señor, un caballero, sentado en la mesa. Él es Enrique Sánchez Portillo, hijo de María del Carmen. Buenos días, Enrique. Muy buenos días a todos y todas. Encantado de saludarte. Igualmente. Gracias por estar aquí. Me decía María del Carmen, dice, es que si hay problemas, no, pero qué problema va a haber, ninguno. Pero es que sois los que lleváis adelante la Escuela Infantil Peques, ¿no? Claro. Es que además tenemos ya más de 34 años de experiencia. Y aunque tú me has llamado joven empresaria, no somos tan jóvenes. ¿Quién ha dicho eso? Pero desde luego, de espíritu y demás, si además se va incorporando gente joven a la empresa. Y entonces me gustaba eso de mostrar, porque cuando decimos más de 30 años de experiencia, pues pueden pensar que somos como carcamales, ¿no? Algo así, ¿no? Y evidentemente no, que estamos totalmente... Que empezasteis muy pronto. Empezamos muy pronto. 30 años ya. Más de 30 años. Más de 30 años de experiencia con la escuela. Sí, sí, sí. Es un proyecto de vida, es totalmente vocacional. El emprender también, también. Y parece que aquí Enrique lo ha heredado, vamos. Y estupendo, vamos. Con las mismas ganas, aprendiendo, innovando. Y por eso me gustaría contárselo a toda la ciudad de Cádiz, a todas las personas de... Todas las familias que son las con las que trabajamos, evidentemente. Con sus niños y niñas. Desde 2005 en la empresa. Y creo que la empresa sabía adaptarse a los tiempos y a la educación. Hemos pasado por educación, por asuntos sociales y familia. Hemos vuelto a educación ahora, los últimos años. Y creo que realmente hemos abarcado todos los modelos, que es la educación infantil. Como escuela privada, como escuela municipal con Combinio Colón de Andalucía. Ahora como escuela municipal, con una gestión privada y algunas plazas combinadas de la Junta. Entonces creo que hemos dominado prácticamente todos los puntos de vista. Y nos hemos adaptado al momento. Gestionáis dos centros. La escuela infantil Peques, la vuestra, la que fundasteis. Y también dirigís el centro Josefina Fornel. Exactamente, estamos los dos, cada uno en un centro. Aunque la dirección en la... ¿Tú cuál llevas? Yo Josefina Fornel. Sí, porque a tu madre no hay quien le quite Peques. No, Peques es suya. Yo no sabría jamás meterme en ella. No se atrevería en ningún momento. En ningún momento. Ella la ha dado forma durante tantísimos años. La tiene hecha a su imagen y bajo su concepto. Del que tú tienes, Mari Carmen, el concepto de tu escuela infantil. Exactamente. Sí, es... Principalmente, nosotros tenemos un lema que es guiamos sus descubrimientos. Ahora hemos tenido que adaptarnos por las normativas y demás. Hemos tenido que bajar en edad. Antes trabajábamos con los dos ciclos de educación infantil hasta seis años. Y como te comento, guiamos sus descubrimientos. Se trata de que los niños y niñas estén felices y ofrecerles la mayoría de posibilidades de aprender. De experimentar, de aprender. Entonces, los mayores a estas edades estamos a su lado y los dejamos crecer y los dejamos desarrollar. Vigilamos y controlamos las experiencias que les ofrecemos por si hay algún problema que tuviéramos que compensar. Pero lo que hacemos es acompañarlos en ese crecimiento. A ellos y a sus familias. Ofrecerles también. El primer es el escalón de socialización. Los niños y las niñas aprenden mucho más de los otros menores que de los mayores, evidentemente. Y otra cosa que decimos constantemente es que una vez que los niños y las niñas estén felices, aprenden a pesar nuestro. Suena un poquito drástico, ¿no? Sí, sí, pero es que es verdad, estando felices, pues se les puede enseñar cualquier cosa. Lo que llama poderosamente la atención, Mari Carmen, Enrique, es que en la escuela infantil Peques, no solamente formáis a los pequeños, a los chicos, tenéis también una escuela de padres y madres. Es que es increíble, pero parece mentira que por el simple hecho de decir soy madre, soy padre, ya lo tenemos todo sabido. Y eso no es así. No es así. En las escuelas, ya llevamos muchos años trabajando en escuelas de familia, le ofrecemos las escuelas de familia a cualquier profesional, a cualquier familia, padre o madre, que puedan aportar positivamente algo. Aunque hay algunas que son los temas estrellas, pues las rabietas, el control de fínteres, qué tipo de padres y madres somos, se suele hacer una vez al mes, el último miércoles, jueves de cada mes. Y es curioso cómo las familias suelen acudir, porque es cierto que todo el mundo tiene ciertas inseguridades, ciertos miedos, bueno, lo estaré haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, debo hacerlo o no debo hacerlo, y sobre todo adaptándose a todos los cambios que hay ahora mismo, a los nuevos modelos de familia. No tenemos el mismo tiempo que teníamos antes, es una realidad. Tenemos que delegar el cuidado en las escuelas infantiles, en los abuelos, que se ha convertido también ahora en un recurso muy, muy valioso. Una nueva generación de ONGs, que son los abuelos. Sí, sí, los abuelos y las abuelas. Entonces, nos sentimos realmente orgullosos de las escuelas de familia. Nuestra psicóloga es una persona muy válida. Y apreciamos realmente el trabajo que hace. Entonces, las familias realmente están contentas y acuden, tanto los dos centros. Las solemos hacer en peques, por centrar en un centro, no dividirnos, porque al final las dos escuelas son una. Yo he aprendido de ellas, y nuestras trabajadoras y trabajadores se han formado en peque, y la escuela es peque. Yo siempre digo que peque es la joya de la corona. Cuando enseño el centro, que es la que estoy yo, digo, bueno, a mí este centro me encanta, pero realmente peque es mi casa. Dentro de esa escuela de padres, hacemos también formación sobre igualdad, sobre igualdad. Invitamos a toda la familia y participa todo el personal del centro. Es decir, actualizamos constantemente ese tema. Cuidamos mucho, porque, bueno, la igualdad. Y ahora, por ejemplo, la próxima, la reunión de este mes, vamos a contar con Belén González Dorado, y va a ser sobre la gestión del tiempo y de la agenda. Importantísimo por esos padres y madres que trabajan, que se preocupan, que no llegan. Y la formación también es para todo el personal, evidentemente. Lo consideramos también formación en prevención de riesgos laborales. Por supuesto que sí. Porque es importantísimo controlar. Así que la escuela de padres y madres es una escuela de familia, porque participan también los abuelos a veces, de familia en general, y tratamos muchos temas en general. Me ha parecido escuchar anteriormente que algunos de vuestros trabajadores se han formado en la escuela. Sí, sí. Son antiguos alumnos de la escuela. O sea, que con tres años estaban en la escuela peques y ahora son trabajadores de... Yo creo que ese es el mejor y mayor valor que tenéis. El mayor. El personal es el mayor valor que tenemos en nuestra empresa. El mayor. Y en estos momentos de crisis hemos apretado en muchos aspectos, al máximo. Pero mantenéis los puestos de trabajo. Sí. Eso ha sido lo más importante, mantenerlos todos. Intentamos mantenerlos, pero hemos hecho algunos ajustes. Pero nosotros estamos siempre muy por encima de la normativa en cuanto a personal. Y hemos tenido que reajustar en el aula matinal. No hace falta... Hay menos alumnos, menos alumnados, menos personas. Porque casi todo el personal, excepto algunas incorporaciones de este último curso, son personal fijo o fijo discontinuo, por el tipo de actividad que en verano no se trabaja. Y eso es quizás la mejor inversión que tiene una empresa. Aún en estos momentos de crisis, eso de te contrato tres mesesitos, te contrato por menos tiempo, yo creo que es un gran error. Porque los empresarios, en este caso él y yo, nos hemos puesto las pilas y yo he tenido que volver atrás y él a cubrir algunos momentos puntuales de la edad de esos. Pero es que todo el personal, todo el personal de servicios, de limpieza, de cocina y el personal educativo de atención directa a los niños, también. No hay ninguna protesta, no hay ninguna... Normalmente cumplimos la normativa, evidentemente, ¿no? Porque se trata precisamente de eso. Pero de verdad que además de las familias que son incondicionales con peque, porque son muchos años y lo siguen demostrando, la mejor apuesta y la mejor inversión es el personal de la escuela, de los dos centros. La pregunta me imagino, Enrique, que tú también estudiaste en peque. Evidentemente. Evidentemente. Me faltó nacer allí por poco, ¿no? Sí, casi, 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 casi. No sé si hasta el último día estuvo trabajando con mi madre. Nació un viernes y yo estuve trabajando hasta las 10 de la noche, vamos. Entonces yo me he criado allí. ¿Directamente para la escuela? Para la hospitalidad. Me he criado allí y lo que estaba comentando, ya estaba pensando a la vez. Ayer precisamente, antes de ayer, realmente nosotros nos sentimos orgullosos de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Yo ayer, antes de ayer, estaba pasando por el patio, iba para la clase de los lactantes y pasando por la clase de un año, que además la lleva, pues esta persona además, que es antiguo alumna, estaba sentada y tenía un grupo de niños delante, niños y niñas, y estaba con los fines de inteligencia, que son unas imágenes reales, bueno, una forma de trabajar con ellos, y estaban todos embobados. Yo decía, yo realmente, yo lo pensaba, digo, es que yo realmente me siento orgulloso del trabajo que hacen y de la forma que se hace. Además, ten en cuenta que nosotros trabajamos con niños y niñas de 0 a 3 años. La calidad tiene que primar por encima de todo. Claro. O sea, yo puedo fregar los platos yo porque hace falta echar una mano, pero yo no puedo quitarle horas ni quitar esa calidad a esos niños y niñas ni a esas familias, porque se trata de ser los mejores. Por lo menos lo intentamos. Claro. Lo que es el concepto empresarial, Mari Carmen, Enrique, ¿queda por debajo de lo que es la vocación educativa o van equilibrados ambos conceptos? Es decir, es una empresa, eso es evidente, una escuela infantil, pero ¿qué prima por encima de las dos cosas? ¿La empresa o el concepto de educación que vosotros le imprimisteis en su momento, tú en este caso, cuando fundaste Peques hace más de 30 años? Pues yo creo que la educación, sí. El concepto de educación. El concepto de educación por encima de la empresa. Os olvidáis de la empresa muchas veces, ¿no? Sí. Es que la educación es que realmente es una forma de vida. Claro. Es que eso que decías de los puestos de trabajo, en estos momentos podíamos perfectamente haber eliminado algunos puestos de trabajo, pero son familias que forman parte de... nosotros somos una gran familia en Peques, una gran familia, incluidos los padres, las madres, los abuelos, abuelas, tenemos semanas de abuelos, participan y demás, y los trabajadores y trabajadoras y la dirección. Y primero es el bienestar de todos en general. Es decir, es verdad que somos empresas, somos empresarios, hay que ganar dinero, pero vale con vivir bien. Exactamente. No hace falta nada más. De hecho, en cuanto que vemos que vamos bien y emprendemos, nos gestionamos hace unos años las escuelas municipales de Puerto Real, luego ahora emprendimos con Josefina Fornel, simplemente porque si hay personas que hacen prácticas que son muy válidas, que no quieres perder, pues lo que hacemos es ampliar. Claro. Pero sí que prima la educación. Es que yo creo que no se trata tanto de no ganarse como de no perder. Exactamente. De no perder, de que ganemos todos. Y sobre todo con el tema del personal que decías, que es importante, cuando hablamos del tema educativo, sobre todo con niños de esas edades, tener y contar con el compromiso, ya no hablo laboral, sino el compromiso personal de los trabajadores es sumamente importante para el éxito del proyecto que llevas adelante y de la empresa, por natural, como es lógico. Y además del tema que estamos tratando, es que en nuestras manos está lo más importante y además el futuro. Y el futuro. Hay que formar bien a esos niños y esas niñas en todos los aspectos. Y cómo se puede formar a los niños y a las niñas con el ejemplo. Es decir, tú tienes que ser con la vocación, con que te guste el trabajo, con hacerlo con buen talante y cuando eso se consigue no se puede perder. Está claro. No se puede perder. Es así. Hay que mantenerlo. Durante estos más de 30 años de la Escuela Infantil Centro de Educación Infantil Peques, que fundó María del Carmen, bueno, pues poco a poco habéis ido, si me permitís la expresión, rizando el rizo de la oferta que hacíais a los chicos, a los niños en el centro. Bueno, el personal totalmente especializado, un personal muy puntual, muy perfecto y bien preparado para la misión que lleva adelante. Tenéis un gabinete psicopedagógico, tenéis comedor propio, tenéis servicio de cocina propio, tenéis aula de inglés, tenéis absolutamente de todos los servicios que el niño en esas edades pueda necesitar. Intentamos abarcarlo todo. Además, estamos especializados. Nosotros no queremos... Somos una empresa especializada en educación infantil, bueno, de 0 a 6 antes, ahora de 0 a 3. Sí. Entonces intentamos dar todas las opciones posibles. Es más, ahora seguimos ampliando la demanda, intentamos adaptarnos a la situación actual con diferentes horarios, diferentes servicios. Entendemos que las necesidades van cambiando y hay que adaptarse. Incluso por la zona. Peques, aunque José Fina Fornel y Peques trabajan igual, los servicios que se demandan en una u otra escuela son diferentes. Al ser una instalación municipal y al otro a ser privada. Entonces, lo que comentas de riza el rizo, es cierto que a veces lo pensamos, decimos, bueno, ¿podemos ofrecer algo más? Y muchas veces ya decimos, bueno, es que ahora mismo no sé ya qué más puedo hacer. Pero, además, por ejemplo, en el de José Fina Fornel, la instalación municipal, y nosotros mismos decimos, bueno, si tenéis una idea, esta instalación municipal está para utilizarla para los gaditanos. Si está relacionada con la educación infantil, adelante. Vamos a hacerla aquí. Entonces, sí, nos sentimos orgullosos realmente de intentar darlo todo siempre. Es en el convenio de, bueno, estáis, ya lo hemos comentado, que dirigen, gestionan este centro de educación dependiente del ayuntamiento, en ese convenio, y vosotros sois los que regís. Es evidente que un ayuntamiento no le da la gestión de un centro educativo a alguien que no tenga experiencia. La experiencia está más que demostrada al cabo de tantísimos años, de más de tres décadas, de la escuela del Centro Infantil de Educación Peques, concretamente. Con lo cual, eso es un aval lo suficientemente importante y un garante de una buena gestión y de un buen servicio de educación. Sí, hicimos, evidentemente, ganamos un concurso. Evidentemente. Y hemos apostado por un equipamiento de lo último, de lo mejor. Y lo que podemos hacer desde aquí es invitar a las familias a que conozcan ambos centros. Sí, porque ¿qué diferencia a Peques y a Josefina Formel bajo vuestra dirección de otros centros educativos? No lo de que sea uno más bonito y menos bonito. No. ¿Qué diferencias hay? Diferencias hay bastantes. Yo te voy a decir alguno. Mira, el trato con los padres, en primer lugar. Trato con los chicos. Somos un centro abierto. Exacto. Abierto. No es un sitio en el que llegan los padres a la puerta y aquí se termina la historia. Hay interacción. Exactamente. Importantísima. Reuniones trimestrales. Talleres para hacer los disfraces. Visita de los abuelos y abuelas. Entonces, adornamos la escuela en Navidad. Tutorías solicitadas por la familia o los tutores o tutoras de las aulas. Convivencias. Convivencias. Excursiones en las que puede participar la familia. Totalmente abierto. Ayer tuvimos día de visita para las nuevas matrículas. Y yo aviso a la familia y les digo, porque entran y están saliendo los alumnos, los niños y las niñas a las 5 de la tarde y aparecen las familias. La escuela está tal como queda. Así que mostramos la realidad. Claro. ¿Sí? No vamos a dejar de que duerman si están los niños y las niñas porque vayan a venir la familia y tengan que estar las camas recogidas. Así que totalmente abiertos. No tenemos nada que ocultar. Y todo lo contrario, lo que queremos es que nos visiten, que lo vean. Lo de las camas no es que duerman los niños de noche allí, no. Es que durante el día tienen 6 camitas para su siesta. Su siesta, su siesta. Estás hablando de las 5 de la tarde, vamos. Y estamos hablando de niños muy pequeñitos. De muy pequeños. Muy pequeños. De 4 meses. Tres meses y medio. He tenido yo una lactante en la hora. Tres meses y medio. Hay veces que se incorporan antes porque mujeres empresarias autónomas no aguantan sin trabajar. Profesionales libres también. Tampoco. Si tienen un fete o una consulta, no pueden aguantar tantos meses sin trabajar. Y son muchos bebés los que tenéis allí en el pueblo. Sí, sí. Y se incorporan pues algunos. Hoy hemos tenido también niños con grave riesgo de exclusión y lo tuvimos que admitir con 2 meses. Con 2 meses. Porque estaban en la calle limpiando cristales en un semáforo. A mí me comentaba una autónoma precisamente que me decía que... ¿Sabes qué? Entonces hay ocasiones en que sí, estamos preparados para eso evidentemente. Y me comentaba que yo soy autónoma, trabajo todos los días y yo voy a esperar la cuarentena. Y es que no puedo esperar mucho más porque yo dependo absolutamente de mí. Claro. Entonces hay que dar cabida y una solución real a esa familia, pero además con calidad y con garantía. Que es que te quedas con un bebé o una bebé que tiene 2 meses. Es curioso porque vosotros regís y dirigís centros de educación. Por tanto, se deriva que se entiende que enseñáis a los niños. Sí. Pero lo digo esto porque trabajar con niños son los niños los que nos enseñan muchas cosas a los adultos. Y además, aparte de que aprendemos mucho de ellos, tiene que ser un trabajo sumamente gratificante. Muchísimo. Muchísimo. Es algo... Nunca te ven fea. En mi caso no te ven fea, no te ven... No sé. Es que es maravilloso. Recibes muchísimo. Yo creo que realmente es eso. Eso de que por la mañana son las 7 y media, son las 8. Y siempre tienen ganas de verte, de darte un abrazo y un beso. Y tú dices, bueno, si es que da igual que tengas mal día. No importa que me haya levantado. No importan los problemas exteriores a la escuela. Ahora mismo lo importante es esto. Te saludan. Entonces... A mí me dicen, maipadme. Hola, maipadme. Y ya, yo llego muy temprano a la escuela. Y abro la puerta muchas veces. Es maravilloso. Maravilloso. Es que te quieren incondicionalmente. Te alegran el día. Te alegran el día. Claro, claro. Yo te aseguro que mañana cuando llegue, oís que faltaría el comedor, no da tiempo llegar. Seguro que mañana me preguntarán, los de dos añitos, me preguntarán, ¿dónde está? ¿Dónde está? Quique, ¿dónde está? Quique. Quique, ¿dónde está? Sí, porque yo he intentado ser Enrique muchas veces, pero nunca lo he conseguido. Es imposible. Es imposible. Quique, Quique. Quique se queda para Quique, efectivamente, sí. Es un trabajo muy bonito. Muy cansado. Claro. Porque hay que estar siempre al 100%. No es un papel que tú lo miras con mala cara y no lo notas. Es decir, hay que estar al 100%. Pero es tan gratificante. Y te quieren tanto. Y te abrazan. Es un trabajo maravilloso. Cansado, ¿eh? Cansado. Cansado. Sí. Pero gratificante. Porque te llevas todo el día. Enseñas, pero a la vez tienen muchas necesidades asistenciales también, porque son niños muy chiquititos. Muy chiquititos. Y entonces, te llevas todo el día limpiando moco, subiendo y bajando pantalones, llevando o cambiándolo. Muy... Muy... Pero es un mundo muy alegre. Muy alegre. Sí. Una sonrisa a los niños. Yo creo que... Tienes un momento de llanto, como es lógico, cuando son pequeños. Pero una sonrisa ya te borra por completo los malos momentos y el cansancio que te... Nosotros tenemos un periodo de actuación al principio del curso que, claro, los niños y niñas lloran. Las madres y los padres lloran también. Todo el mundo llora. Yo siempre se lo digo. Digo, lo pasáis peor los padres y las madres que realmente los niños. Pues sí. Porque el niño o niña entra al final llorando. Pero, en cuanto ve que está bien, se pone a jugar y ve que dice, bueno, aquí me cuidan, me dan de comien, me quieren. Claro. Porque, además, perdona, hasta los momentos de llanto, cuando te necesitan, piden tu consuelo, es gratificante porque te está necesitando. Claro, es normal. Y para una persona con vocación es un trabajo maravilloso. Maravilloso. El otro día veía yo, leía algo curioso sobre cómo interpretar el llanto de un niño, de un bebé. Sí, sí. Si lo hacía con los ojos abiertos y llamando la atención, si era con los ojos cerrados era por dolor, si lo hacía con la cara un tanto enrarecida, era por enfado, llorando con el enfado. Es curioso, pero el llanto de un niño tiene muchas formas de llamar la atención. Lo que pasa es que cuando ya llevas tiempo, yo antes no lo entendía igual, pero cuando llevas cierto tiempo trabajando, tu oreja, tu oído se acostumbra. Es decir, hay llantos que no te llaman ni la atención. Es decir, sí, lo estás escuchando, pero sabes perfectamente que conoces al niño, llevas dos años con él o la niña y no pasa nada. Y sin embargo, cambia el tono y dice, espérate. Aquí ocurre algo. Ha ocurrido algo. Esto es el llanto. Le duele. Tiene pena o tiene hambre. Y sí es cierto que llega un momento que lo detectas rápidamente. Identifica el llanto. Sí, sí, sí. Rápidamente. Un trabajo realmente increíble con un horario además muy amplio porque empezáis... ¿A qué hora empezáis por la mañana? Siete y media. Siete y media y cesáis a las cinco de la tarde. Sí. Y de forma ininterrumpida. Ininterrumpida. De lunes a viernes. De lunes a viernes. En verano también está la escuela abierta. Abrimos el curso pasado, cerramos en agosto porque no hubo demanda. Claro. Evidentemente ya la familia, tú coges julio, yo cojo agosto. Agosto. Y no cerramos porque había muy poca demanda. Y para mantener esos servicios durante un horario tan amplio hace falta mucho personal. Pero incluso esas familias que se quedaron, había muy poca demanda. Pero sí es cierto que contábamos con vosotros. Incluso le buscamos gente de confianza para que pudiera cuidar a sus hijos. Sí, sí. Le solucionamos también el problema del mes de agosto. Exacto. Nosotros habíamos las siete y media, pero realmente, por ejemplo, el curso que viene empezamos a ofrecer hasta las diez de la noche. Sí, porque vais a ampliar, eso vamos a hablar también, vais a ampliar los horarios de cara al nuevo curso escolar. Claro. Hasta las diez de la noche. Sí. De forma también ininterrumpida. Sí, ten en cuenta que nosotros tenemos cocina propia. Claro. Entonces, podemos, damos todos los servicios desde el centro, no dependemos de nadie exterior. Claro. No tenemos nada fuera contratado. Entonces, se trata de, un ejemplo, el corte inglés, que lo tengo yo al lado, tiene servicios, Zara, todas esas tiendas, tiene turnos cambiantes, de mañanas y tardes. Bueno, esas familias, ¿qué hacen con esos niños y niñas? Necesitan, por la mañana o puede ser que también necesiten por la tarde. Entonces, se trata también de la solución, una solución real a esas familias. Porque si yo te abro por la tarde de cinco a siete o de cinco a ocho y tú salgas a las nueve, a ti te da igual que yo haya abierto de cinco a siete. Porque la solución no te la estoy dando. Y si además puedo ofrecerte la cena, porque tengo cocina propia y cocinero, cocinera, entonces realmente vamos a intentar la solución a todo. Eso es un tema también, el tema de tener un servicio propio de cocina y un servicio propio de comedor, facilita mucho las cosas, le da autonomía al centro y una tranquilidad a los padres. Sobre todo porque tenéis también un nutricionista que es el que se encarga de confeccionar los menús y qué tipo de alimentos comen los niños. Los niños a la hora de comer, dirían un padre, es que en mi casa no come esto, pero es que se lo come luego en el centro. ¿Por qué? Es que el centro, los niños y niñas en el centro se suelen comportar de manera diferente que con su familia. Es que no hay tantas opciones. Nosotros no nos angustiamos como, yo como mi experiencia de madre, yo me angustiaba cuando mis hijos no comían. Entonces, al no existir esa angustia, esa presión, no lo pueden convertir en un arma de pelea. Y entonces, además de que se contagian de los otros, le ofrecemos algo atractivo, les ponemos ensalada en unos cuenquesitos. Mira, verde como los conejitos, pues no sé cuánto y no sé qué, y bien, y campeón. Hay un ambiente como muy alegre, muy festivo y luego eso no lo pueden utilizar. Al final lo tienen que probar, lo prueban, negociamos y lo hacemos poquito a poco. Esta es la última. Esta es la última, solo una. Pero al final lo comen, comen. Sí, pero sobre todo es eso, no existe la presión y la angustia que le produce a una familia que un hijo no coma, una hija no coma. Es evidente. Eso es importante. Muy importante, por eso decía, porque vosotros elaboráis esos menúes. Las rutinas están marcadas, perdona, Guillermo, están marcadas, no hay tanta, vamos todos al comedor. Nosotros tenemos muchas canciones motivadoras para evacuación, para todos, porque tenemos también, evidentemente, un plan de evacuación. Y entonces todas esas canciones es como, bueno, pues vamos todos. Igual que vamos al gimnasio, pues vamos al comedor. Y en el comedor se come. Y comer, comer y comer, para hacernos, hay que comer y fruta y agua y ensalada y todo es como un juego. Es lo que decías, es la rutina marcada, tenéis un horario rígido establecido de la hora de la comida. El año que viene será de la hora de la cena, de la hora de la merienda, si lo hubiera. Ese horario es inamovible, todos van al comedor y todos se tienen que sentar a comer. No es como en casa, pues te lo pongo un poquito más tarde, luego te lo caliento. Es la comida. Es la forma de educar al chico. Es educación, claro. No hay televisión por delante. No hay televisión. Evidentemente. No hay música. Ni música. Ni juguetes. Las canciones somos nosotros. Ni juguetes. Las que los que cantamos, cantamos. Yo estoy en el comedor, por ejemplo, de Josefina Fornel. Y una vez que llega el momento de vamos a lavarnos las manos, los que van al comedor saben perfectamente lo que tienen que hacer. Y se ponen, cantamos la canción del bombero cuando va el cuartel, lo primero que hacen es ponerse al tren. Se ponen al tren, llegan y se sientan. Y además se fomenta la autonomía. Tiene que ser divertido en la escuela. A mí me encantaría por allí. Sí. Pues cuando quieras. Me encantaría. Cuando quieras. Tiene que ser divertido. Pero siempre además se fomenta la autonomía porque en una mesa que están seis niños y niñas sentados, tú vas ayudando, pero evidentemente no tienes seis manos. Pero bueno, y no hacen falta. Ni las tienes ni hacen falta. Y además hay una cosa que, por lo que estoy escuchando, hacéis al niño que no sea dependiente, que tenga su propia autonomía. Claro, claro. Eso es importantísimo. Es que es muy importante porque tú piensas que cuando vayan al colegio, con tres años, porque ya ahora van muy pronto al colegio, realmente son muy pequeños. Si no fomentamos la autonomía en dos años, que es cuando realmente van a dar el salto, cuando lleguen a la escuela, al colegio, que van a tener que estar sentados en una mesa, que los juegos van a cambiar, que la forma de educar les va a cambiar. Los van a pasar, no peor, pero va a ser un paso más difícil que un niño o una niña que está en una escuela infantil desde que tiene un año o dos años, que conoce los procesos, que conoce las rutinas, que ya poco a poco ha ido sentándose en las mesas, que se le ha ayudado a que centre la atención con los vidas de inteligencia, por ejemplo, que es lo que comentábamos antes, y con las actividades. Es un proceso. Es que realmente la educación infantil yo creo que es una gran desconocida. Y sobre todo porque da la impresión de que dicen, se dice habitualmente en la educación, no en la de los niños pequeños, pero dicen, no, mire, el niño tiene que ir educado de casa al centro escolar, al centro educativo, y el profesor es el que le forma académicamente, y como persona, pero educado tiene que ir de casa. En este caso es curioso que se da el caso, curiosamente, contrario. Pueden decir los padres, ¿cómo es posible que el niño en mi casa haga esto y aquí se comporte de esta manera? Claro, es... Es el caso totalmente contrario. Por las características de la edad, por las necesidades asistenciales que tienen durante toda la estancia en la escuela. Porque pasan más tiempo con vosotros que a lo mejor con los padres. A veces que sí, a veces sí. Pero es eso, las necesidades asistenciales hay que cubrirlas. Totalmente. Durante todo el horario que estén, porque entonces en esos momentos hay que educarlos, hay que ayudar a educar a las familias. Y yo comparto totalmente que la educación se hace en la familia y la formación en el colegio. Eso está claro. Evidentemente. Pero nuestro trabajo... Porque además prima al final lo que es la familia. Hombre. Porque... El chico y la chica, cuando llegue un momento, terminará su formación y volverá a casa. Y en este caso, si la educación no impartida en casa, en el hogar, en el sano de familia, no se extrapó la afuera, se puede haber formado como una excelente profesional de lo que sea, pero como ser humano no valdrá nada. Nada. Que realmente se trabaja con la familia. Efectivamente. O sea, al final, es lo que he comentado antes, la comunidad educativa la formamos todos y nos ayudamos entre nosotros. Si tienes algún... cuando un niño o un niño tiene algún problema por algún motivo, mira, es que le da muchas rabietas. Bueno, pues vamos a trabajar juntos, porque se trata de trabajar juntos. No voy a hacer yo una cosa en la escuela y tú en tu casa vas a hacer otra. Entonces, una vez que... aunque nuestra primera parte de trabajo realmente es cubrir lo asistencial, una vez que lo asistencial está cubierto, empieza la parte educativa. Y esa parte educativa, esa parte asistencial, se lleva a la vez con la familia. En estos momentos de crisis, que es la palabra maldita que nos resistimos a nombrar, pero bueno, que hay que decirlo, difíciles. Vamos a hacer momentos difíciles. Muy difíciles. Que parece ser que poquito a poco vamos saliendo. Parece ser. Pero todavía queda un poquito. Me imagino que vosotros tenéis que tomar, lo habéis comentado anteriormente, posturas drásticas, nunca traumáticas en cuanto a lo que es el funcionamiento del centro y tampoco con el personal, pero sí posturas drásticas ante una situación difícil que hay que seguir atravesando, ¿no, Mari Carmen? Claro. Además, preocupa especialmente que en estos momentos las escuelas infantiles, todas las escuelas infantiles, hemos apostado, hemos tenido que apostar muy fuerte. En infraestructura, en equipamiento, en titulaciones, escuelas privadas en Cádiz hay pocas. Pero las conveniadas con las juntas de Andalucía, hemos tenido que apostar fortísimo. Trabajamos con educación como un colegio. Como un colegio. Es decir, tenemos nuestro programa Seneca, que no sé si te sonará, evidentemente. Es decir, que trabajamos y hemos tenido que apostar eso en recursos humanos, gente con titulación. Y ahora es lo que de verdad preocupa. Intentamos mantenernos, intentamos actualizarnos totalmente, constantemente. En este momento aparecen de nuevo, llamémosle chiringuitos, otros centros, otras cosas que ofertan algo muy parecido a lo que es un centro de educación infantil, pero que no es verdad, que no es así. Pero la normativa es muy exigente en ese tema. La normativa es exigente con los centros de educación infantil y las escuelas infantiles que están registradas, que tienen su número de registro y que controla educación. Muy exigente. Pero no lo es tanto cuando no tienen que pedir ninguna autorización, simplemente una apertura a cualquier ayuntamiento y se monta una empresa ahí que no controla a nadie. Eso es complicado. Es muy complicado. Estamos hablando de que no solamente estamos hablando de un centro como empresa, estamos hablando de un lugar donde se trabaja con niños muy pequeños. Pero que existen. Y eso es, aguantamos. Las escuelas infantiles conveniadas que están teniendo tanto problema para cobrar de las administraciones, las escuelas privadas que nos está costando tanto trabajo llenar las escuelas. Y sin embargo aparece en eso que ofertan algo más barato, pero que no controla a nadie. Nosotros tenemos, aunque sea un catering, hay que llevar unos registros, pero nosotros como comedor propio empezamos la mañana analizando el agua del grifo. Ese es el primer control que tenemos que tener en el día. Los controles de limpieza, controles de proveedores, de cuando llegan los alimentos, después te enteras que hay centros en Cádiz, en toda Andalucía, pero en Cádiz, que simplemente tienen una apertura del ayuntamiento y que admiten alumnados de 0 a 12 años en cualquier área. Y que van, y que los alumnos, claro. Y nosotros, además de la empresa que tú comentabas, que nos controla los menús, lo controla también la Junta de Andalucía, porque los menores no pueden comer fritos, solamente una vez o dos veces al mes, exactamente no lo recuerdo ahora mismo. Y sin embargo existe en eso. Eso sí que a mí personalmente, y a Enrique también, nos preocupa muchísimo. Cómo vuelven a aparecer esos centros con una, llamémoslo de alguna forma, o de ninguna, porque a mí me consta que ahora mismo se acaba de abrir un centro, un chalecito aquí que no tiene ninguna autorización. Y está funcionando. No se controla personal. No sé si tiene o no tiene titulación, que por desgracia hay tanta gente titulada, que posiblemente tengan titulación en algunos casos, pero no se controla titulación. No se controla espacios físicos, infraestructuras. No se controlan materiales. No se controla alimentación. No se controla, pero vosotros, como cualquier centro de educación infantil, la palabra no es sufrir. Es decir, tenéis inspecciones de forma periódica por parte de las autoridades. De educación, de trabajo, de sanidad. Sí, sí, sí. Constantemente. Sí, sí, sí. No tenemos problemas porque realmente nosotros... Está todo bueno. Claro, claro. La inspección, hace poco tuvimos una... Tuvimos una inspectora allí en Josefina Fornel. Nosotros llevamos nuestro proyecto educativo correctamente. Nuestras actividades están todas arregladas. Nuestro comedor, nuestro registro. Claro, lo ideal es decirle a las familias que exijan, que exijan, que no vale con decir yo me quedo con tu niño o con tu niña tantas horas y punto. Que exijan, que vean instalaciones, que pregunten titulaciones, que tienen derecho a conocer el proyecto educativo, a verlo, el proyecto educativo y asistencial, que pregunten, que se interesen, que están haciendo la inversión más grande de su vida, la educación y el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Simplemente que pregunten qué, sepan dónde... Luego la elección es totalmente libre. Por supuesto. Yo lo puedo dejar en casa con una cuidadora o un cuidador, lo puedo dejar con los abuelos o lo puedo llevar a una escuela infantil o porque no tengo trabajo no lo voy a hacer, no voy a hacer nada. Es evidente. Pero sí que exijan y que pregunten y que sepan que lo hagan conscientemente, que no lo hagan sin conocer. Está a punto de empezar el... bueno, está a punto de empezar, todavía no termina el curso escolar, pero comenzará otro. Lo que está abierto es el plazo de matrícula de cara al nuevo curso, ¿verdad? Sí, en los dos centros. Sí, en los dos centros. ¿Qué fecha de... cuáles son las fechas del plazo de matrícula? Hemos abierto el plazo en marzo. El 1 de marzo. El 1 de marzo. ¿Y termina? Cuando se acaben las plazas. Es por ocupación. Es por ocupación. Es por ocupación. ¿Cuántas plazas tiene el centro? Yo tengo 82. Y Peques 98. 98. Estamos hablando de casi 200 plazas ante oferta educativa en Cádiz, que es capital. El centro Josefina Fornel es un centro del Ayuntamiento de Cádiz gestionado por vosotros. La gestión es totalmente privada. Solo las instalaciones son municipales. Municipales, pero la gestión es totalmente privada. Y Peques es un centro totalmente privado. Privado. Conveniado también. ¿O no tenéis convenio? No, no, no. No tenemos convenio. Hemos tenido convenio cuando había la opción de tener algunas plazas conveniales. Y no tenéis ya ninguna. Pero educación, cuando pasó ya las competencias a educación, nos dio a elegir o todas las plazas o ninguna. Y Peques tiene unos servicios y un personal muy por encima de la normativa y demás que no cubre el precio de la Junta. No somos mucho más caros, de verdad, que se pueden acercar a la familia. No tengo inconveniente en decirlo. Una plaza de la Junta con comedores está en doscientos ochenta y ocho. Doscientos ochenta y ocho. Doscientos ochenta y ocho. Y en Peques son trescientos cincuenta. Así que no es mucho más. Pero sí que el personal que hay, especialista de inglés, lo que tú has comentado antes. Pedagogía. Exactamente. Entonces, cuando había un número, podíamos elegir algunas plazas, encajaban perfectamente. Los niños con necesidades especiales y con riesgo de exclusión. Las familias numerosas. Las personas con dificultad. Y las familias con dificultad encajaban perfectamente en esas plazas. Pero ya cuando ha habido que elegir todas, ya evidentemente no hubo que hacer la elección totalmente privada. Que también es una oferta que hace, que sí, que todo el alumnado no tiene plaza en la pública. Porque basta con que uno de los padres no trabaje o no encaja ya. Bueno, hay poca posibilidad de tener plaza. Así que tenemos nuestro espacio también. El plazo de matrícula sigue abierto todavía. Sí, el plazo sigue abierto. Hasta la ocupación se pueden dirigir, pueden ir a la escuela infantil Peques. Está en la zona nueva, bueno, frente al Corte Inglés. Todo el mundo sabe la zona de los castilleros. La zona de Antiguos Castilleros, en un entorno muy agradable, de nueva construcción. Hay muchos, está el Parque Nuevo de Castilleros, muy cerquita. Se pueden pasar por allí cualquier día. Cuando quieran. Yo los invito, además. Ver las instalaciones y... Es un centro que sorprende. Realmente no, exteriormente no se ve, no se atifa realmente como es el interior. Yo allí no tengo que encender luces en todo el día. Está justamente al lado de la piscina nueva, cubierta. No hace esquina. No hace esquina con la piscina. Claro, una de las caras da para el puente, directamente. Exactamente, exactamente. Sí, es el primer edificio entrando en la calle América. Exactamente. En la calle América, uno. Se ve desde el paseo de... Sí, sí, sí. Tiene seis aulas, dos de la tante, dos de uno, dos de dos años. Unos ventanas redondos preciosos y es súper luminoso. No hace falta encender luces. Realmente impresiona. Además, la infraestructura es de municipal, pero el equipamiento lo pusimos nosotros. Y la verdad es que intentamos mimarlo. Seguro que lo conseguís porque durante estos más de 30 años de Maricam en Portillo, empresaria gaditana que hace más de tres décadas, tuvo esa feliz idea de abrir un centro de educación infantil en Cádiz, que es el centro de la escuela Peques, que todo el mundo conocemos aquí en Cádiz, que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Que cuentan con unos servicios muy por encima de los estándares de calidad que se siguen en este momento en materia educativa y particularmente en los niños y que estáis gestionando. Tú lo haces, Enrique, porque no te deja tu madre entrar en Peques. Eso es de ella. Eso lo lleva ella. Y a ti te ha dado la gestión de Josefina Fornel. Exactamente. Claro. Pero un que hay cosas. Felicidades por estos más de 30 años. Enhorabuena por la labor que lleva ahí. Muchas gracias. A cabo en Cádiz y por la cantidad de niños que ya no lo son tanto, que nos están escuchando viendo y que se han formado allí. Sí, sí. Y que nos visitan, ¿eh? Nos visitan. Y ya tenemos muchos... Nos han hecho... A mí me han hecho abuela muchos de mis alumnos que llevan a sus niños allí. Muy bien. Estupendo. Pues lo he dicho, María Carmen Portillo, empresaria titana. Yo creo que de las veteranas de la AME, me parece, ¿no? Sí, de las primeras. De las primeras de la Asociación de Mujeres Empresarias. De las primeras, primeras. Aún recuerdo la primera reunión en esto, bueno. ¿En el casino, pues? No, en el casino, no. Fue lo... Cuando se fue creando... La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. ¿Tú estás en la Asociación de Jóvenes Empresarios? No, ¿no? No, no. Ajá. Bueno, pero eres empresario también ya. Sí, sí. Ha heredado de su madre, en este caso, pues otra diversificación de la empresa. Que pervive y que sigue adelante a pesar de todos estos momentos difíciles que estamos viviendo. Seguro que sí. Enrique Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Enhorabuena por la labor que lleváis a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena por esa labor importante que lleváis a cabo. Muchas gracias. Por cierto, no os he preguntado, ¿cuántos puestos de trabajo tenéis? 23. ¿Tú 23? ¿En total? En total. En total, 23 puestos de trabajo. 23 nóminas que firmas a final de mes. Sí. Pues son 23 puestos de trabajo de Cádiz, de una empresa gaditana. Aquí están Empresarios, Enrique, Maricarmen, Maricarmen y Enrique, madre e hijo, dedicados por entero a su vocación que es la educación. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 10 y 34 de la mañana vamos con un poquito de música. Graña también hasta ahora con un clásico de siempre, de toda la vida. Y de un lugar al que me encantaría ir, si no al hotel, por menos al donde se encuentra. El tema, o mejor dicho, el hotel existe. Ya lo conté una vez en la anécdota. Hablamos del Grupo Eagles y Hotel California. Pues faltan únicamente cuatro minutos para llegar a las 11 de la mañana para poner el punto final a nuestros buenos días del día de hoy, de este jueves, 14 ya del mes de marzo. Con esa noticia con la que abríamos nuestro tiempo informativo en radio y en televisión esta mañana a las 8. y que es el que tenemos Papa, el Papa Francisco, que ayer jubiloso se asomaba al balcón central de la Basílica de San Pedro ante las decenas de miles de fieles y peregrinos del mundo entero que aclamaban la elección del nuevo Papa. Hemos tenido a las 8 y media de la mañana esa conexión en directo con la ciudad del Vaticano, con Marco Antonio Huelga, que nos ha contado esa última hora como se vive en las primeras horas del nuevo pontificado, que se hará efectivo a partir del martes cuando sea oficialmente nombrado como nuevo pastor de la Iglesia Católica. Dentro de un poquito llega Manoli Lemos con su gente de Cádiz, mañana estaremos aquí nuevamente. A partir de las 8 de la mañana será San Viernes, ya 15 del mes de marzo, y les daremos nuevamente los buenos días. Abríguense que hace bastante frío, aunque un día espléndido. Con esas imágenes de Cádiz con las que habitualmente ponemos la contraportada a nuestro tiempo de radio y televisión estas tres últimas horas, aquí en Onda Cádiz y con la música de Rosana, que tengan una feliz jornada. Hasta mañana, muy buenos días. Sin despedirte